Buenos días mis amigos de Kyugole y como siempre me toca la misión de mostrarles a ustedes como lo hacen y hoy he venido a una fábrica donde procesan y bueno almacenan y llegan hasta vender la harina de maíz esta nixtamalizada esta que llega en bolsas directamente hasta bueno las personas que venden tortillas aquellas que hacen pupusas vamos a conocer el proceso de como lo hacen le pido me acompañe eso sí me tengo que poner mi gorrito porque dicen que se me va a caer el pelo y no vaya a ser verdad no sé por qué cuál pelo pero eso sí vamos a acatar las órdenes espéreme no voy a poder tengo que poder ahí está mire con mi gorrito y sabe que otra cuestión me han dado unos tapones de oído mire sabe por qué porque los decibeles de donde vamos a ir de la maquinaria pasan lo que el oído humano puede resistir y se pueden dañar así que vamos a cumplir todas las normas necesarias para que usted conozca como lo hacen vamos a ver de donde vamos a ir de la maquinaria de donde vamos a ir de la maquinaria de donde vamos a ir de la maquinaria como jefe de producción lo que hacemos es controlar todo lo que es la producción para nosotros siempre llevará a todos los hogares la mejor calidad a nuestro producto como primer lugar lo que hacemos es recibir lo que es la materia prima se recibe en silos de almacenaje posteriormente primero primero pasamos a los jugadores como el mes de la maquinaria al paso lo que es la limpieza del grano, donde se le extrae todo lo que es maíz quebrado, polvo, olote, cualquier impureza que traiga el grano. Como segundo paso va lo que es el cocimiento. En el cocimiento lo que hacemos es cocer el maíz con vapor, cal y agua. Es un proceso prácticamente parecido al artesanal, el que hacen las amas de casa. Después pasamos a lo que es el proceso de molienda, donde lo que hacemos es triturar el producto, pasa por un sistema de secado, un sistema de cernido y una remolienda hasta convertir lo que es todas las partículas en harina. Como cuarto paso pasamos a lo que es el almacenaje de harina que lo almacenamos en silos y posteriormente pasamos a lo que es el empacado en todas nuestras presentaciones. Mi nombre es Fernando Díaz, soy el supervisor de control de calidad en la industria di sali, en la planta procesadora de harina de maíz. Mi principal función es asegurar la calidad y nocturidad de la harina, desde su recepción de la materia prima, en su proceso de transformación, en su proceso de empaquetado y asimismo asegurar el almacenaje de este. Tenemos puntos críticos en los cuales nosotros estamos especializados y llevamos controles de la manera de que podemos determinar si existe o no una desviación y corregirla en el momento. Con esto nosotros estamos asegurando que el producto es íntegro y que le está llegando un producto de calidad a nuestros clientes. Con esto queremos determinar y queremos avalar que estamos entregando un producto de calidad a nuestros clientes, con la confianza de poder consumir nuestros productos y disfrutarlos con la familia. Muy bien, nosotros como departamento controlamos y aseguramos la calidad de la harina de maíz, desde lo que es su materia prima, su proceso hasta su producto terminado. Nosotros como analistas recibimos lo que son muestras, el maíz viene específicamente del extranjero, a nosotros nos llegan las muestras. En la materia prima le llamamos selectivo, le sacamos el daño total al maíz. Nosotros como departamento validamos que ese maíz se pueda procesar. Y mi trabajo consiste en recibir el grano, nuestro grano salvadoreño que viene cultivado desde todo salvadoreño, nuestro maíz nacional, y luego lo recibimos en recepción donde viene y es almacenado en silos de maíz y en silos de trabajo. Chicos, hemos conocido todo el proceso, todo lo que implica que esta tortilla llegue tan deliciosa hasta su boca. Ah, pero usted me dijo que tortilla. No, usted pupusa quería comer. Pues aquí le tengo a la especialista de la niña, Mari Castillo, que dice que es la mejor para hacer pupusa. Mari, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Contenta. Contenta de elaborar nuestra harinita haciendo las pupusitas, ¿verdad? Y eso es importante porque al final quien tiene el producto es precisamente esas manos de las señoras que hacen las pupusas. ¿Cómo puede saber a una persona que hace pupusas que realmente es la verdadera calidad? Bueno, escogiendo nuestra marca, Doña Blanca, ¿verdad? Que es la que nosotros elaboramos en nuestra empresa y es la mejor calidad para nosotros, ¿verdad? Pero digamos, hablemos de la harina. ¿Cómo una persona puede darse cuenta que esta es una buena harina? ¿Por qué? Ah, bueno, porque es puro maíz. La harina no lleva ningún preservante, ¿verdad? Es la natural. Entonces, en eso nosotros podemos conocer nuestra harina, la calidad de harina. Y obviamente también el toquecito para hacer la pupusa. El toquecito que miren, hasta se le sale el quesito. Miren, que cosa más deliciosa. ¿Y a usted quién le enseñó hacer pupusa? Pues aquí lo he aprendido. ¿En serio? Sí, con nuestra harina, que es lo mejor para que no se me revienta, no me sale. Si a ustedes le revientan las pupusas, la vamos a mandar aquí con clase con la niña Mari. ¿Nia Mari, puedo probar yo la pupusita? Con permiso. Ahí está. Uy, mire ese asiento, mire. Qué cosa más deliciosa. Mira, Francisco. Pobrecito vos. Miren qué lindo yo. Pupusita deliciosa. Y así es como lo hacen en esta fábrica que tienen un proceso de calidad para que usted tenga una de las mejores harinas y que de verdad le dé a su familia y a las personas que usted atiende en su negocio pupusas y tortillas de calidad. ¿Y sabe qué? Para la próxima le voy a presentar más fábricas de cómo lo hacen. Soy Luis González para Kiumole y ya le presenté cómo lo hacen. Dígale, ¿ya les presentó cómo lo hacen? Ya les presentó cómo lo hacen. Vaya, los presentamos juntos. Dígale a Dios. Adiós. Adiós.